Fue una experiencia muy linda, la pasamos muy bien, pudimos conocer gente nueva y aprender muchas cosas y nada, tuvimos la suerte de poder, digamos, pasar a la Intencia Nacional con los trabajos que presentamos y nada, llevamos un trabajo de la leche de acá de la escuela, que habla sobre la leche A2-A2, que tiene un precio de diferencia en el mercado, y después nos tocó trabajar con cereales y leginosas e hicimos un trabajo en el que formulamos un contrato de arrendamiento de alquiler para el campo de la escuela de allá. Bueno, contentos, digamos, porque acá participaron todas las escuelas agropecuarias, técnicas agropecuarias de la provincia. Sí, la verdad que muy contento con el resultado, pero más que todo con la experiencia que tuvimos, que fue muy linda, más allá del resultado, digamos. Presentaron este proyecto del tema de la leche, con el cual también ganaron en Feria de Ciencias, pero desde un aspecto distinto, ¿no? Desde un costado distinto de este proyecto. Sí, en Feria de Ciencias era más de todo investigación y en el que presentamos ahora le agregamos un valor agregado a la leche, el cual tiene bonificación extra desde la planta hacia la escuela, porque para la materia prima. Desde el sector producción, digamos, desde el aspecto de la producción. Desde el aspecto de la producción, presentamos la leche 2 a 2, que es un gen distinto en la vaca. Bueno, también la experiencia ha sido positiva, estar participando y dejando otra vez muy en alto el prestigio de la escuela, pasando a nivel nacional, los pone contentos, ¿no? Seguramente. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, como dijo mi compañero. Conoces un montón de personas, aprendes un montón de cosas y está muy lindo para ir. Nos tocó la entorno de ser y o legionosas, donde teníamos que presentar un proyecto, pero de mejora. Y nos fue bien, por suerte. Respecto del tema, esto nos decía la docente Raquel Visani. Un muy buen año para nuestra institución. Creo que se muestra acá el esfuerzo y el trabajo de todos los otros docentes que no se ven, pero que están en la cotidianeidad. Hemos tenido una muy buena experiencia en Feria de Ciencias y ahora en Olimpiadas. En Olimpiadas este año el examen era mucho con mayores presiones para poder seleccionar a los alumnos que pasaban a la instancia nacional. Fuimos exitosos. Yo rescato muchísimo y lo dije ayer en el cierre de las Olimpiadas, el esfuerzo y las ganas que ponen nuestros jóvenes cuando se predisponen bien a las actividades y los resultados se pueden observar. Esfuerzo de todos y poner arriba la institución que uno representa para que los que vienen atrás también puedan sumarse y seguir estando en este camino. Raquel, ¿dónde tendrán que ir a defender ahora a nivel nacional este proyecto? Bueno, es a Misiones. Misiones es otro contexto con otro tipo de producciones seguramente para el cual nos vamos a preparar también. Van a cambiar probablemente los espacios productivos, los espacios curriculares, pero, bueno, vamos a tener la misma característica de propuesta en cuanto al proyecto que los chicos llevan y al informe técnico que después tienen que realizar allá, posicionándose ellos ya en un técnico con posibilidades de entrar a trabajar y del otro lado un productor que muestra cuál es su realidad y ellos les tienen que proponer la mejora. Gracias. 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 Gracias.